Esto es un fire Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, si no quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Sigue bailando un reggaeton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Y si te notas de de lejos tu maléfica extensión Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y que la vida se volvió diferente Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor no te muera Baby no, me rehuso hasta el último momento Sigue bailando al amor Y para que la próxima vez te lo veas haciéndolo Haciéndote lo voy a ser como aquí a ti Y para que la próxima vez te lo veas haciéndolo Y para que la próxima vez te lo veas haciéndolo